hola amigos que más que hacen soy jimmy como les ha ido todo bien qué tal fin de semana excelente y ver nuestros vídeos excelente viernes el envío más que excelente qué vamos a hacer hoy vamos a ver porque hace ratico no reaccionábamos a mexor entonces vamos a ver bueno más bien a escuchar mexor un soldado en cada hijo te digo que también me la han pedido muchas 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 veces poniente a reaccionar lo y pues nada lo prometido es deuda amigos entonces vamos a darle a mexorazo ya antes de comenzar la idea es escuchar todo el vídeo tratar de no pararlo y al final no vamos a dar nuestra opinión lo que nos pareció lo que no nos pareció pues para no interrumpir el vídeo y escucharlo pues mejor la letra les parece te parece entonces en las aclarado comenzamos producciones me gustan esas entradas que esta gente es muy son muy buenos la piedad michoacán esa moletita el año pasado fue el más violento que haya vivido méxico en la historia reciente lo que llevó al país a caer por tercer año consecutivo en el índice de paz del instituto para la economía y la paz según el índice al soldadito este deterioro obedeció principalmente a un aumento esa violencia toda la muerte esa violencia en la historia y por eso no ya La necesidad de terminar con toda esta adversidad El tiempo se convirtió en mi mejor aliado Y buscar justicia que mejor como un soldado Alsancio, estrés, tuta, angustia en mi familia Porque mi profesión por mi patria daría la vida Cuando admitimos y asumimos ser soldados Recuerda que no dejamos de ser humanos También sentimos, soñamos, sufrimos, amamos, reímos Oramos, lloramos, gollamos, sangramos Porque ante todo recuerda somos hermanos Mejoremos la unión como mexicanos Porque esta guerra será complicada Pero la historia será recordada De nuestro pueblo han surgido grandes historias Grandes hazañas, proezas, también victorias Por mi bandera late fuerte el corazón Por mis venas corre fuego y México es la razón De ser, de crecer y creer Que somos un país fuerte y no se deja vencer He jurado dar mi vida y la patria defender Y al extraño enemigo con valor reprender Vida, alma, tierra Patria, lucha, guerra Un soldado con valores como ciervo a la nación Preparen primer ataque directo a la educación Historia, caza, fuerza Fibra, sangre, gloria Cada quien en sus trincheras preparen al pelotón Dando una semilla en la nueva generación De verdad, fuerza y coraje, disciplina militar Soy soldado mexicano, soy un guerrero jaguar Soy un caballero águila listo para atacar Mi honor y patriotismo son el arma más letal Para combatir, enfrentar y resistir Cualquier amenaza que se atreva a destruir La paz, seguridad, soberanía de mi país El poder de nuestras armas es ánimo sentir Lo primero que quiere un soldado es paz Si tú te esfuerzas conmigo tendremos más Porque México unido está para hacer grandes cosas Solo mirando alrededor verás cosas hermosas Aquí termina mi vida como soldado A mi familia me la llevo en el corazón Me voy contento por haberlo enfrentado Haberlo dado todo por mi amada nación Yo! No puedo creer que me muere Ya, la urgencias No vayas, el video será película Alba, tierra, patria, lucha, guerra Un soldado con valores como ciervo a la nación Preparen primer ataque directo a la educación Historia, caza, fuerza, fibra, sangre, gloria Cada quien en sus trincheras preparen al pelotón Dando una semilla en la nueva generación ¿Satélite? Cementerio militar, águilas caídas Nueva Tenochtitlán, México, año 2030 ¿Y el niño debe ser llevarte un soldado? Me imagino Hola amor No puedo creer que ya hayan pasado 10 años Desde que partiste en nuestras vidas Pero sé que estás en un lugar mejor Victoria te recuerda mucho Ya está en camino de convertirse en toda una señorita Dice que quiere ser médico militar Para salvar la vida de muchos soldados como su papi ¿Sabes? Es increíble ver la transformación de nuestro país Recuerdo tu inalcanzable lucha Contra la violencia, inseguridad, injusticia, corrupción Pensar todo eso estaba al orden del día Hasta parece magia o un hermoso sueño Que hoy por hoy México se haya convertido en toda una potencia mundial Y una nación de modelo en temas de justicia, igualdad, seguridad Un país democrático, líder en turismo, cultura, economía, ciencia y tecnología Con un gran sentido de pertenencia Ahora los mexicanos tenemos un profundo amor y respeto a nuestros símbolos patrios Somos una sociedad cívica, trabajadora, competitiva Ganadora y muy orgullosa de nuestra historia Esto solo fue posible gracias a Dios Y gracias a la colaboración y unión de millones de ciudadanos buenos Que siempre hemos sido más Te platico esto porque sé perfectamente cuánto amaste a nuestro país Al igual que yo, siempre has sido muy patriota Por eso me enamoré de ti Por tu visión, tu entrega y compromiso con México Estoy muy orgullosa de la reputación que se han ganado a pulso Nuestras poderosas y heroicas fuerzas armadas De las cuales fuiste parte y serviste con honor Gracias a tu gran trabajo y el cambio de conciencia de nuestras autoridades Hoy se respira un aire de prosperidad Y gozamos de una excelente calidad de vida Al grado de que la inmigración hacia los Estados Unidos es casi nula Ahora son ellos los que hacen grandes filas para tratar de adquirir la ciudadanía mexicana ¿Quién lo diría? México y su excelente calidad de vida son temas de conversación Pues el panorama mundial es complicado Pero nuestro país es punta de lanza como nación modelo de otras naciones Bueno, creo que ya me emocioné con este tema Ya me conoces, soy igual de apasionada en estos temas igual que tú Me despido mi amor Espero en la otra vida nos volvamos a encontrar Siempre te amaré Dios, Patria y Libertad Oiga, qué video tan bonito La verdad que es súper diferente a los otros Pero... Sí, totalmente diferente Pero bonito Un poquito esa carta como lo que uno quisiera que pasara realmente, ¿no? O sea que... Pero realmente sí Sí, bonito Sería bonito que realmente a todos los países de Latinoamérica Les pasara lo que están diciendo en la carta Lo que ella dijo de incluso lo del tema de la migración Sería muy genial, de verdad que es algo que... Pero... Que si uno quisiera mucho que pasara No va a pasar Pero bueno... Con esos corruptos de miércoles no va a pasar Soñar no cuesta nada Oye, que me gustó mucho esa canción Bonita Hasta antes le sacaron lágrimas ¿Cuándo no? Ah, pero bonita Claro, porque es que igual son militares, son soldados Y ellos son los que generalmente siempre se exponen Sí, es verdad A que les pase algo Y uno no lo ve de esa manera Uno realmente no respeta muchas veces lo que son las instituciones Que son los que nos están protegiendo Entonces sí es... Está bonito Está muy bonito Además que nosotros en Colombia pues también vivimos un poquito más de cerca el tema del soldado Porque con las guerras que tenemos aquí internas Y todo ese tema pues obviamente no lo conoce O lo tiene más presente Y entonces pues de verdad que sí Es muy bonito Que ganan video, que ganan reflexión Es súper bonito Y que hay que luchar por su país Hay que sacar el país adelante Y mucho muy triste porque de verdad A costa de todos los corruptos de miércoles que existen Pues sí Y triste porque pasa de verdad eso que Cuántos dan la vida por nosotros Y cuántas familias se quedan atrás sin su papá Es muy muy duro, muy triste Realmente eso Muy bonito Amigos, gracias por esa recomendación que como siempre les decimos De verdad que nos encantó Qué gran video Creo que es el video más diferente de mixtor que hemos hecho Sí, sí, súper diferente Pero no quiere decir que sea feo No, muy bonito Exacto, muy bonito Hemos hecho muchísimos de mixtor Que ahí abajo en la descripción de este video van a encontrar Todos los videos de mixtor Todos, ahí están Entonces para que entren en la lista y van a aparecer Hemos hecho como 5 o 6 videos ahí Pues para que no se los pierdan Ahí les va a aparecer ya la lista de mixtor En la descripción Entran ahí y está toda la lista para que los vean uno a uno Porque todos son Mejor dicho Y casi en todo Sanzo llora Porque realmente mueven fibras Y está genial eso Nos encanta eso Y nos mueve muchísimo Nos gusta muchísimo este tipo de canciones Este tipo de letras Y todo ese tipo Exactamente Respetan demasiado Y lo hacen respetar Y eso es una cosa increíble Y nos encanta eso Sí, sí, sí De verdad Qué gran canción Y nada, amigos Gracias por seguirnos Redes sociales por acá Canal secundario Y canal primario Les van a aparecer abajito En la descripción Para que nos sigan O al final también Para que nos sigan No olviden seguirnos en ambos canales Y nada, amigos Estamos atentos pues para Un próximo video No olviden Ver todos los otros Porque todos están espectaculares Y hoy se vienen unos videos Increíbles Ya nos vemos más tarde Chao Chao